Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a ver, chicos, cuál es la mejor configuración, a mi parecer, dentro de lo que viene a ser el apartado de Rainbow Six en consolas. En PC, la verdad es que juego bastante similar, como os voy a mostrar aquí en consolas. Lo único que habría que tener en cuenta es el tema de los gráficos, que ahí se pueden ajustar, y también el FOB. Pero bueno, lo mencionaremos después. En consolas no se puede ni ajustar el FOB ni ajustar los gráficos, con lo cual es una cosa que no tocaremos. Este vídeo lo estoy haciendo ya que mucha gente me está preguntando por mi configuración siempre, por mi sensibilidad, y la verdad es que el último vídeo que subí de este estilo fue hace, si no recuerdo mal, pues como un año y medio o así, fue hace ya mucho tiempo, y sí que es verdad que han cambiado muchas cosas desde entonces, y que bueno, también hay mucha gente que es nueva y quizás pues tenga dudas a nivel de configuración, con lo cual voy a proceder a enseñarla. Ya os digo, para mí esta es la mejor, aunque obviamente todas las configuraciones tienen que ser pues un poco adaptables a cada uno de vosotros o de vosotras. Así que nada, una vez dicho eso, vamos directamente a enseñar cuál es mi sensibilidad y mi configuración en general, y también a explicar algunas cosas que suele haber bastante duda con ellas. Lo primero que nos vamos a encontrar, a abrir opciones, es la privacidad de la escuadra. Aquí lo ponéis solo con invitación o abierta para amigos, según cómo juguéis. Si está abierta para amigos, cuando estéis en este menú, ¿vale? De... bueno, espera, vamos a aplicar los cambios. Cuando estéis en este menú, los amigos se podrán unir a vuestra escuadra sin necesidad de que los invitéis. Así que bueno, si jugáis con algunos amigos siempre, pues quizás venga bien que lo tengáis abierto. Si lo tenéis con invitación, obligatoriamente les tendréis que invitar. Luego tenemos por aquí, configurar matchmaking. Este apartado es bastante interesante, ¿vale? Si lo abrimos, aquí tenemos preferencias de modo, rehén, asegurar la zona bombas. Luego preferencias de modo en caza al terrorista y preferencia de mapas. No os equivoquéis, ¿vale? Porque la preferencia de mapas no es en multijugador. Sino que es en caza al terrorista. Con lo cual, solo podemos ajustar los mapas que queréis que os toque en caza. Aún así, aunque pongáis, por ejemplo, yo en este caso, casa sí y el resto no. Si buscáis una partida pública, que no sea tú solo, que no sea solo squad, que sea con gente. Lo más seguro es que os encuentre un mapa que no sea casa, ¿vale? Lo mismo si ponéis frontera, favela o lo que sea. O sea que esto básicamente vale sobre todo para cuando juguéis lobo solitario. Así que nada, aquí queda esto, que hay mucha gente que se cree que podéis ajustar los mapas que quieres que te toquen en Rankers, pero no, no. Eso no se puede hacer aquí. Luego, por supuesto, en caza al terrorista el tipo de modo también lo podéis ajustar. Yo en este caso tengo la caza al terrorista clásica, porque cuando hay desafíos de caza en el Ubiclub me gusta hacerlo rápido, así que creo que lo más sencillo es caza al terrorista clásica en casa. Y así siempre me sale ese mapa y hago los desafíos rápido. Y luego, las preferencias del modo multijugador. Esto sí que lo respeta el juego. Si tú pones que no quieres jugar a asegurar la zona, nunca jugarás a asegurar la zona. Si jugáis con una escuadra, con amigos, cuando el que busque, esté buscando partida, buscará de acuerdo a su configuración. Si por ejemplo el que busca tiene activado todo, os buscará todo. Aunque tú tengas activado asegurar y bombas, ¿vale? Aunque tú tengas esto quitado, si el que busca tiene activado todo, buscaréis todo, ¿vale? Entonces tened eso en cuenta. Sé que son algunas cosas un poco, pues que ya sabréis muchos de vosotros, pero hay mucha gente que todavía no lo conoce. Y yo creo que siempre viene bien que alguien ayude. Así que nada, lo dicho. Como consejo que os puedo dar, bueno, no digo nada, porque es simplemente un modo divertido. Asegurar la zona y bombas, ¿vale? Mucha gente dice que en bombas están los mejores jugadores. Y bueno, sí, la verdad es que es verdad. Casi todos los buenos jugadores están en bombas. Eso no quita que en asegurar la zona hayan también muy buenos jugadores. Porque hay gente, hay equipos que solo juegan a asegurar y son bastante decentes. Ahora, consejito que os doy. Si jugáis solo o si jugáis con un amigo, no os recomiendo jugar bombas. A ver si las bombas os gustan, pues jugad bombas, ¿vale? Pero si lo que queréis es subir rango y no tenéis equipo, no juguéis bombas porque generalmente, ¿vale? Lo pondríamos en no. Ya os digo porque generalmente casi siempre vaya. Hay equipos de 5, de 4 jugando bombas. Sobre todo a medida que más subáis de rango. Y el modo de bombas además es un modo que requiere mucha comunicación y mucha sinergia con el equipo. Así que si no estáis comunicados con ellos, pues quizás el equipo enemigo a poco que estén 3 o 4 comunicados os van a pasar por encima. Obviamente esto en PC no es aplicable porque en PC siempre podéis hablar con el teclado, ¿vale? Y demás. Bueno, a ver, en consolas podéis usar el micro. Pero vamos, por lo menos en Xbox. En Play no tanto. En Play sí que es verdad que la gente usa más el micro. Pero en Xbox ni Dios usa el micrófono. Así que, bueno, en PC quizás sea más fácil. Y bueno, muchas veces también hay gente que mutea según entras y demás. El caso, que me estoy yendo por las ramas. Si jugáis con un amigo o solos, yo os recomiendo asegurar ir real. Si jugáis con equipo, jugad bombas porque la verdad es que es más divertido y más competitivo. Bueno, todo esto ya sabéis bajo mi punto de vista. Igual hay gente por ahí que dice, no, dale, es que, bueno. Podéis poner vuestra idea en los comentarios con respeto, como siempre. Preferencias de interfaz. Esto también es bastante interesante. Yo lo tengo en personalizada. Aquí podemos ver, bueno, hay 3. Tenemos normal, mínimo y personalizada. ¿Vale? Y aquí tenemos mostrar puntuación, mostrar indicador de granadas, mostrar contorno del compañero, mostrar que hay metad del compañero. ¿Vale? Aquí tenéis un montón de cosas. Voy a darle para atrás porque no quiero guardar los cambios que he hecho. Vale, ahora. Entonces, bueno, yo en este caso os voy a enseñar lo que tengo. Si esto va ahí. ¿Vale? Yo lo tengo personalizada. Tengo. Mostra de puntuación. Cuando matas a un enemigo, el más 100 que sale o cuando rompáis un dron, el más 10, saldrá en pantalla. Yo esto lo recomiendo tener por el mero hecho de que hay veces que tumbamos a alguien, en plan de Wallvan, tumbas a un enemigo. Y si tienes la puntuación quitada, no te enteras de que lo has tumbado. ¿Vale? Si veis a alguien de Wallvan, nunca vais a saber si lo habéis tumbado o no porque no van a salir los puntos. Así que yo esto siempre lo recomiendo tener activo. Aunque en algunos casos sí que ha pasado que lo típico dejas a uno tumbado, estás disparando a otro y de pronto te salen los puntos de que alguien ha matado al que has tumbado y tú te piensas que has matado al que estás disparando, dejas de disparar y mueres. Así que bueno, hay veces que te la puede liar, pero yo creo que ayuda más que perjudica. Así que esto siempre en sí. Por supuesto, todo esto lo que digo, si hay alguien que lo prefiere de la otra forma, todo el respeto del mundo, ¿vale? Esto es un poco a mi gusto. ¿Mostrar indicador de granada? Sí, es importante saber si tienes una granada o no. Yo creo que esto no cabe duda, siempre hay que tenerlo activo. ¿Mostrar contorno del compañero? Aquí hay mucha pelea, ¿vale? Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Hay gente que le distrae, que está el contorno del compañero a través de las paredes. A mí personalmente no. Y de hecho me ayuda mucho a distinguir dónde está cada jugador, en qué posición está ubicado exactamente, ¿no? Si le ves a través de tres paredes, pues sabes quizás que está en garaje o que está en túnel, ¿no? Entonces yo siempre prefiero tenerlo en sí. De todas formas hay gente que ya os digo que lo quita y se queda solo con el icono, por ejemplo, que sale de Castle, de Montagne, cositas así. Luego, mostrar el gamertag del compañero. Lo mismo que esto, ¿vale? Hay gente que prefiere que no, otra que sí. Hay gente que tiene el nombre muy largo y molesta. Esto sí que es verdad que yo os diría que no, que lo pongáis en no, porque es como casi todo el mundo lo usa. Pero yo prefiero tenerlo en sí por el tema de los vídeos, por si grabo con subs y tal, pues que se vean los nombres, ¿no? Para que, bueno, si algún día grabo con subs o juego un directo con subs, pues que salga vuestro nombre. Porque si no, pues vaya gracia. Así que yo lo tengo en sí, pero sí que es verdad que se recomienda tener en no. Mostrar el indicador de amenaza, importante, para que sepáis desde dónde se están disparando, ¿no? Si os pasan balas por la derecha os saldrá el indicador. Esto, obviamente, hay que tenerlo en sí. Mostrar el indicador de impactos, sí, ¿vale? Esto también es importante para saber cuándo estamos impactando. Luego, mostrar el indicador de recarga, sí. Esto como queráis. Yo prefiero que sí, porque hay veces, pues, que te viene bien, ¿no? Que te avisen de que tienes que recargar. Pero vamos, si queréis quitar esta opción, tampoco creo que perjudique mucho. Luego, mostrar la salud, sí. Yo creo que es importante saber la vida que tienes para el tema de redes y demás. Mostrar el panel de armas. Esto realmente, si veis que molesta, lo podéis quitar. Porque es una opción que tampoco creo que sea muy necesario. Pero bueno, tampoco molesta. Así que lo podéis dejar en sí. Mostrar brújula. Esta brújulita, la verdad es que hay gente que la quita. Yo hubo una temporada que la quité porque creo que molestaba. Pero bueno, luego, en el fondo, te acostumbras a que la tienes ahí y a veces te puede ayudar. Es decir, vienen por West, vienen por East, ¿vale? Y puedo ayudar. Así que, dejadlo en sí, yo creo. Luego, mostrar notificaciones de enfrentamiento, sí. También es importante saber este tipo de notificaciones. Mostrar mira, sí. Esto es importante para tener la cruceta en pantalla. Porque sin cruceta, la verdad es que parece que no, pero cuesta muchas veces. Además, la cruceta de este juego no molesta nada. Mostrar configuración de impacto, perdón, confirmación de impacto, ¿vale? Esto también es importante porque si no nos enteramos de que si estamos dando o no, pues mal asunto, ¿vale? Y por último, tenemos mostrar efectos de mejora reducción. Esto, si os soy sinceros, no tengo ni idea de lo que es. Así que yo lo he dejado en sí. Si alguien lo sabe, pues que lo deje en los comentarios. Creo que es la única cosa que no sé de los ajustes. Así que bueno, ahí lo dejo. Y luego, ver el área de efectos sí, pues también. Importante. Todo lo que sea, indicadores, impacto, efecto, todo eso, siempre, ¿vale? Así que nada, estas son las preferencias que yo tengo. En principio lo tengo todo en sí. Y a veces juego con el tema de la brújula, ya os digo. Pero vamos, en principio yo lo tengo todo, todo en sí. Luego, ping, sí. Esto sirve para ver... Mirad, os lo puedo enseñar. Tenemos que estar en partida, sí, tenemos que estar en partida. Bueno, abajo a la izquierda muchas veces sale como los FPS y el ping que tienes, ¿vale? Uy, perdón, perdón, no, 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 me he equivocado, me he equivocado, eso es lo de abajo. El ping siempre en sí, perdonad. El ping siempre en sí. El ping es la marquita amarilla que podemos poner. Si lo dejamos en no, nunca podremos poner esa marca amarilla. Y yo creo que es muy útil para dar info a los compañeros. Me he liado con lo de abajo. Así que, siempre en sí. De hecho hay gente que dice, oye tal, ya no me deja marcar. Pues eso es porque sin querer habréis desactivado esta opción. Mostrar detalles de partida. Esto sí que es lo de abajo a la izquierda, que lo estáis viendo como aparece, ¿vale? Que es para ver los FPS, tu conexión y la versión. Yo prefiero tenerlo en no porque a mí me molesta. Y en consola los FPS siempre van a estar más o menos estables. Esto en PC quizás sí que merezca la pena tenerlo abierto. Y el ping, pues en mi caso nunca tengo problemas de conexión. Así que prefiero dejarlo ahí. Y si tengo algún problema de conexión, abro el select y ya está. Y luego cambiar dentro del grupo de cámaras. Esta es una opción nueva. Yo la tengo en no. Pero pone activa esta opción para mover dentro del grupo de cámaras la herramienta de observación, ¿vale? Esto es cuando estáis mirando las cámaras. Si por ejemplo está la de Valky, el Echo y las cámaras normales, pues te añade una opción para ir cambiando de grupo en grupo. Para que cambies a las de Echo. Por ejemplo, de las de Echo pases a las cámaras normales. Yo realmente prefiero machacar el gatillín y pasearme por todas. También a gusto del consumidor. Yo prefiero así, ya os digo, porque es a lo que estoy acostumbrado desde que llevo jugando a Rainbow. Quizás si estáis empezando desde hace poco, quizás os merezca la pena ponerlo en sí. Para agilizar el cambio de cámara. Luego, sonido. Lo tengo en español latinoamericano porque estuvimos haciendo pruebas el otro día. Lo voy a poner en inglés, que es como a mí me gusta. Y bueno, espero que me estén explicándome bien, la verdad, chicos. Pero bueno. Idioma de diálogos. Yo lo prefiero en inglés porque a mí los doblajes de los juegos no me suelen gustar mucho. Así que yo juego en inglés. Además, juego en inglés porque LMG Mounted and Loaded es lo mejor, ¿no? O sea, ver a Tachanka pegando gritos en inglés, lo mejor. Los menús los tengo en español, pero vamos. Que me da igual. Lo podría poner en japonés si quiero. ¿Vale? Subtítulos no. Yo tengo puesto que no porque me molestan. Veo que están saliendo subtítulos y me molestan. Así que prefiero quitarlos. Volumen. Esto siempre tenerlo en 100. De hecho, no sé por qué están en 98. ¿Vale? Volumen de diálogos. Yo lo tengo un poco bajado por el tema de los directos. Con suscriptores. Vosotros tenedlo al 100. ¿Vale? El volumen de diálogos es cuando te hablan por el micro. Para saber cuándo, blam, para que oigáis la voz del compañero que os está hablando. Vaya. Y luego, volumen de la música y volumen principal. Pues lo que suena, ¿no? No tiene mayor historia. Volumen de la música. La musiquita que está oyendo, la de fondo. Y volumen principal, pues el volumen general del juego. Luego, rango dinámico. Esto es para, sobre todo, el tema del sonido. TV, no lo cojáis nunca. ¿Vale? Es una mierda. Y luego tenéis alta fidelidad y modo nocturno. Hay mucha gente que juega modo nocturno. Yo lo he estado probando. Y sé que es verdad que podéis oír más en detalle algunas cosas. Pero otras las perdéis. ¿Vale? El modo nocturno está pensado para si jugáis por la noche y demás. Y no queréis que haya mucho ruido. Pues ponéis este modo y como que reduce el ruido más intenso. Y como amplía el más bajo. Entonces, para oír pasos y demás, viene bien. Pero realmente yo creo que al final no compensa. Que al final lo que más compensa es alta fidelidad. Que es, pues, el rango dinámico normal. Y el que mejor vais a oír. Luego, volumen del chat de voz. Esto es para... Uy, perdón. Es que me estoy liando, chicos. El volumen del chat de voz es el volumen con el que habla la gente. Y el volumen de los diálogos es el volumen de... Los diálogos de cuando hablan los personajes. Vaya, que yo lo tengo un poco bajado porque molesta. Y el volumen del chat de voz lo tengo subido. Es que me armo un taco porque creo que en la Playstation lo tengo un poco más bajado. El chat de voz porque ahí se oye más fuerte. Pero bueno. Cosas mías. Ya sabéis que juego en Play y en Xbox y en PC. Y es un lío. Así que perdonad por la confusión. Diálogos cuando hablan los personajes del juego. Y volumen del chat de voz cuando te habla alguien del equipo. Bueno, de todas formas, el sonido prácticamente no hay que tocar nada. Pasamos a vídeo. Vsync no. Vale, esto siempre no. En consolas. En PC, si tenéis un PC bueno, ponedlo. ¿Vale? Y bueno, en PC creo que en vídeo también. La verdad que no sé si está en vídeo o en juego. Está el FOB. ¿Vale? El FOB es para poder ver más... Por así decirlo, con una lente de pez. ¿Vale? Por los laterales. Yo recomiendo siempre llevar el FOB alto. Creo que el rango está entre 60 y 90. Si no recuerdo mal. Entonces, lo ideal es ponerlo a 80, 70. Algo así. ¿Vale? Algo medio. Eso depende también de vuestra pantalla. Porque si tenéis una pantalla pequeña y tal y estrecha, pues quizás no os compense. Tened en cuenta que a mayor FOB, peor vais a ver de lejos. Pero mejor vais a ver por los dados. En este juego yo recomiendo un buen FOB. Porque realmente no hay casi situaciones de tiros a larga distancia. Así que cuanto más FOB, mejor. Y bueno, en consolas no hay FOB. Así que no hay nada que comentar. Y luego, brillo. Yo lo tengo a 70. Generalmente 71, 72. Ya sabéis que tengo cartas que me hacen modificar el brillo en los directos. Pero vamos, yo creo que 70 es una opción bastante adecuada. Ya que queda más luminoso de lo normal. Y podéis ver a los enemigos con más facilidad en zonas oscuras. Realmente creo que es el mejor brillo. Así que ahí os lo dejo. También depende un poco de la pantalla que tengáis y a la distancia que juguéis de ella. Controles. Vale, aquí viene lo más importante yo creo. Vamos a empezar yo creo que por arriba, vale, sí. Invertir la vista desactivado. Obviamente si es arriba, es arriba. Si es abajo, es abajo. Yo no quiero que arriba sea abajo. Para eso sirve el invertir la vista. Esto cuando juegas juegos de naves, pues quizás sí. Pero jugando en Rainbow no. Hay gente que se acostumbra a jugar al revés. Es que ya no se lleva mucho. Pero antiguamente cuando se jugaban las shooters viejos había mucha gente que jugaba con la vista invertida. Y hoy en día pues no conozco a mucha gente. Vibración desactivado. Importante. Yo recomiendo quitar la vibración. Me lo dijo además un suscriptor. Donaldo, creo recordar. Y me recomendó desactivarla y que probase. Probé. Y sí que es verdad que es mejor que sin vibración. Porque parece que no. Pero por así decirlo como que ganas un poquito de precisión. Así que si queréis desactivar la vibración. Bueno, si queréis que os vibre el mando. Pues dejadlo activado. Pero yo recomiendo quitarlo. Porque vais a ganar más precisión. Ahora. La gran pelea. Sensibilidad vertical. Sensibilidad horizontal. A ver. Y que aquí siempre hay peleas. Una sensibilidad baja está bien. Está bien para los tiroteos a larga distancia. Y para controlar el recoil. Siempre y cuando no tengas la sensibilidad al 1. Una sensibilidad baja. Yo creo que lo adecuado es entre 20 y 25. Una sensibilidad media. Que es la de 50. Entre 40, 50, 60. Creo que es lo más todoterreno. Se adapta a todas las situaciones. A tiros a larga distancia. Y a tiros cortos. Y luego una sensibilidad alta. Pongamos de 80 a 100. Es una sensibilidad que para los combates. Por así decirlo. Muy cercanos. En los cuales haya que girarse rápido y tal. Pues va a venir muy bien. Porque a diferencia de. Como hemos dicho. De la sensibilidad pequeña. Pequeña no. La sensibilidad baja. La sensibilidad baja gana en largas distancias. Porque puedes controlar mejor el recoil. Pero pierde los combates cercanos. De todas formas. La sensibilidad baja. Ayuda mucho en los piqueos. También en los piqueos finos. En cambio la alta. Pues quizás si no estás acostumbrado. Pues puedes fallar más. Eso es en términos generales. Obviamente hay mucha gente. Que juega con la sensibilidad alta. Y que controla muy bien los tiros a larga distancia. Y que controla muy bien los piqueos. Generalmente. Los jugadores más top. Juegan con sensibilidades altas. Pero hay de todo tipo. Yo he conocido jugadores de diamante. Que juegan con la sensibilidad al 20. ¿Vale? Y no hay ningún problema. Entonces un poco. Esto lo que tenéis que ver. Es como a vosotros os adapta mejor. Si estáis empezando a jugar. Yo siempre recomendaré una sensibilidad baja. Si estáis un poco como cansados. Como que veis que no mejoráis. Yo recomiendo que modifiquéis la sensibilidad. Pero no siempre tiene que ser alta. Por ejemplo. Si estáis jugando. Veis que no llegáis a mejorar. Probad a bajar la sensibilidad. O probad a subirla. ¿Vale? Variar. Esto es jugar con ello. Y acostumbrarse. Y por supuesto. No jugáis una partida. Y digáis. Va. No me gusta la sensibilidad. No. Tenéis que jugar bastantes partidas. Hasta que os hagáis a ella. ¿Vale? Yo hasta hace poco. Jugaba con sensibilidad baja. Y ahora. Juego con sensibilidad media. Y me gusta más. En PC. En cambio. ¿Vale? Porque ahora viene el apartado de PC. En PC. En cambio. Es mejor. Yo creo que una sensibilidad alta. Prácticamente siempre. Por lo menos de 50 para arriba. Porque una sensibilidad baja en PC. No se le saca provecho. Ya que el juego es mucho más rápido. Pero bueno. Igual que en consola. Todo es modificable. Y todo es a gusto del consumidor. Luego. Ángulo muerto en el stick. ¿Vale? Tanto el izquierdo como el derecho. Una pregunta también muy general. De. ¿Qué demonios es esto? Esto. Es sobre todo. Para ver como lo explico. Es complicado explicar. Es. Pues imaginad que yo tengo el mando. ¿Vale? Yo tengo mi mando. Imaginad que lo tengo roto. Y que el joystick izquierdo. Lo tengo como desviado. ¿Vale? Que lo tengo. Bueno. Se me ha movido. Que lo tengo todo el rato. Así. Como roto. Que seguramente a algunos os pasará. Que tenéis el stick roto. Y si soltáis el mando. Pues igual el muñeco empieza a andar solo. Que el mando no detecte movimiento. Si está un poco movido. ¿Vale? Si yo el joystick lo tengo un poco torcidito. Y esto lo tengo alto. Hablamos del stick izquierdo. Por supuesto. Pues el juego no va a detectar que estoy moviendo el joystick. Entonces por así decirlo. Es como. El ángulo. En el cual el stick. Va a empezar a identificar que hay movimiento. Así que. Esto realmente yo lo dejaría. O en 10. O en 0. Yo lo tengo en 10. Porque ya estoy acostumbrado. Pero si tenéis el mando roto. Si que os recomiendo que vayáis jugando con esto. Hasta que encontréis la sensibilidad adecuada. Y veréis que aunque tengáis el mando roto. Si lo ajustáis bien. El muñeco se va a dejar de mover. El solito. ¿Vale? Así que esto sobre todo es para mandos rotos. Luego ayuda al apuntar. Obviamente solo se encaja al terrorista. Así que dejadlo en desactivado. Porque si jugáis una caza al terrorista. Con ayuda al apuntar. No vais a practicar un cagado. Si lo tenéis en desactivado. Pues por lo menos practicaréis un poco de puntería. Luego apuntar con la mira. Una de las opciones también más importantes. Esto es la sensibilidad que vas a tener cuando estás metiendo mirilla. Yo aquí sí que recomiendo tener una sensibilidad media baja. Porque puedes controlar mucho mejor el recoil. Desde mi punto de vista. Hay gente que puede controlar el recoil mucho mejor. Con la sensibilidad alta. Pues ponedlo. Pero a mí me gusta tenerla más baja que la sensibilidad normal. Porque controlo mucho mejor el recoil. Así que ahí os lo dejo. Luego despliegue de dispositivos. Y importantísimo. Tenerlo en pulsar para cambiar. ¿Vale? Mantener pulsado. Es que tú le das. Y automáticamente. Por ejemplo. Queremos poner un Jägger. ¿Vale? Un dispositivo de Jägger. Si le damos a poner el dispositivo. Lo pondrá. Pero con pulsar para cambiar. Lo que haremos es que lo irá poniendo. Hasta que nosotros terminemos de presionar. ¿Vale? De todas formas lo explica por aquí. Mantener pulsado. Mantener pulsado el botón del dispositivo. Para entrar en el modo dispositivo. Y situarlo. Y suéltalo para desplegarlo. ¿Vale? O sea que tú en el momento en que saques el cacharro. Donde estés apuntando. Lo pondrá. En cambio pulsar para cambiar. Lo que hace es. Donde está la explicación. No la encuentro. Pero bueno. Es para pulsar para cambiar. Pusa el botón del dispositivo. Para entrar en el modo dispositivo. ¿Vale? Que lo cogerás. Y luego mantén pulsado. El botón interactuar. Para desplegarlo. Que es lo de que lo pones. Y sale la barrita. ¿Vale? Como cuando refuerzas una pared. Entonces siempre en pulsar para cambiar. Porque imaginad. Que estáis reforzando una pared. Y os empiezan a disparar. Pues entonces lo que vais a querer hacer. Es soltar eso. Y poneros a dispararle. En cambio si tenéis puesto. Lo de que automáticamente. Estás poniendo las cosas. Pues no vas a poder reaccionar. Luego. Desplega de dron. O normal o avanzado. Normal es que si tiramos el dron. Automáticamente. Lo pilotamos. Avanzado es que podemos tirar el dron. Y no pilotarlo. Siempre en avanzado. Porque hay muchas veces que tiramos un dron. Y según lo tiramos. Estamos viendo que viene un enemigo. Entonces si. Según tiramos el dron. Viene un enemigo. Y nosotros estamos en modo normal. Y entramos a pilotar el dron. Nos destrozan. En cambio en avanzado. Si tiramos el dron. Y viene el enemigo. Podemos dispararle. Y luego ya. Pilotar el dron. Así que siempre. En avanzado. Y luego el mapa del mando. Pues el mapa del mando. Esto da igual. Así que bueno. No da igual. Porque si sois zurdos y demás. Pues os interesará verlo. Pero vamos. Si sois zurdos. Seguramente ya conozcáis esta opción. Así que nada. Estos son mis ajustes. Con los que yo juego. Con los que yo. Pues ya sabéis. Me he conseguido posicionar en platino. Y demás. Y me he movido bastante bien. Así que nada. Espero que os mole. Como siempre. Dejad vuestras recomendaciones. De sensibilidad y demás. En los comentarios. Con respeto. Y nos vemos. En un próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.